Fue un día terrible para el Partido Popular. Desuniones, broncas, después de la de Aznar a Rajoy, la de Cayetana de Toledo a Rajoy, la de Montoro a Aznar y a Margallo de todos contra todos, encima esa quermés con pancartas publicitarias en el interior del Congreso con grifería de cerveza, los síntomas de la derrota, son los síntomas de la derrota, la bronca interna y la pérdida del sentido del ridículo. Pero yo no incluiría aquí la dimisión de ayer de Arantxa Quiroga porque tiene otro sentido, otro calado y va más allá incluso que el propio Partido Popular. Saben ustedes que Arantxa Quiroga, presidente del Partido Popular en Euskadi, quiso facilitar la participación de EH Bildu en la ponencia de paz y convivencia del País Vasco. La ponencia estaba bloqueada, había una divergencia en cuanto a texto y para facilitar la participación de EH Bildu, Arantxa Quiroga alteró, modificó, aceptó rebajar un poco la exigencia del texto, donde ponía la condena del terrorismo, aceptó rechazo de la violencia para hacer posible esa aproximación. Decía, hemos de avanzar, hemos de mirar hacia el futuro. Inmediatamente fue muy criticada, no solo por los suyos, desde luego por los suyos, pero no solo por los suyos. Eso es traición. La Asociación de Víctimas para el Terrorismo dijo, está regalando la victoria a ETA. Muchos decían, no se puede hacer la más mínima concesión. A la izquierda a Berchale, mientras la izquierda a Berchale no, exija a ETA su disolución absoluta sin contrapartidas. Desautorizada, Arantxa Quiroga dimitió. Y es muy difícil ahora tratar de analizar todos los aspectos de esta subimisión, porque son muy diferentes planos. Dejando a un lado el plano moral resbaladizo como la piel de serpiente, yo creo que a Arantxa Quiroga le asiste la razón histórica y la razón política. Le asiste la razón histórica porque la intransigencia llevada hasta sus últimas consecuencias, aún teniendo razón, no nos hubiera permitido superar ni una sola de las grandes locuras y matanzas de la historia. Ninguna, en ningún país, en ningún momento de la historia. Ahora mismo, observemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los acuerdos de paz de Colombia. Dificilísimo saber en qué momento la generosidad puede convertirse en traición o la generosidad puede convertirse en derrota. Pienso que le asiste la razón histórica porque, repito, sin esa apertura más allá de la exigencia y del derecho que le asiste a uno con la intransigencia de las víctimas, no hubiéramos avanzado ni un metro y seguiríamos todavía pendientes de las viejas rencillas de la historia. Le asiste también, a mi juicio, la razón política porque el Partido Popular, ante el futuro que se está ya viviendo en el País Vasco, tiene que jugar un papel distinto del que ha jugado. Lo decía muy bien Arantxa Quiroga, no podemos seguir en la trinchera, tenemos que influir, tenemos que salir hacia el exterior y creo que tiene razón Arantxa Quiroga. Comprendo las razones de unos y de otros porque son extremadamente vidriosas estas cuestiones, pero creo que le asiste la razón política. Por una cosa sobre todo, ETA ha perdido, ETA ha perdido clamorosamente, ETA lo sabe, los suyos lo saben. ¿Por qué les hacemos el regalo permanente de dudarlo?